Que la gente está muy equivocada aquí, desde que yo llegué me di cuenta que aquí los que mejor estamos haciendo las cosas somos nosotros los venezolanos, porque aquí existen, como todo el mundo dice, aquí existen son las leyes, todo se ríe por las leyes. En el momento que tú entras a este país común y ilegal, normalmente la gente pasa sin registrarte, nosotros pasamos con una registración, ¿verdad? Y en el momento que a ti te reciben y te sueltan, te dicen, bienvenido al país de la libertad, donde tú puedes hacer y ser lo que tú quieras, solamente no te metas en problemas y sigue las leyes, cumple las leyes. ¿Y cuáles son las leyes? Tú no puedes trabajar si no tienes un permiso o un social security, ¿verdad? A nosotros nos lo están dando, pero eso toma un tiempo. Entonces, ¿cómo pretendes que yo vaya, o nosotros los venezolanos vayamos a defraudar o vayamos a incumplir esa ley trabajando por otros medios si no tenemos el permiso de trabajo? Estamos haciendo las cosas de la mejor manera, lo que pasa es que la gente no entiende, porque aquí los que verdaderamente hacen las cosas mal, 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 son esas personas que trabajan indocumentados, ¿me entiende? Nosotros no, yo no, por lo menos yo no considero que debo trabajar hasta que no me llegue mi permiso de trabajo.